¿Y crees que tu bisabuelo dejó alguna huella en ti? ¿Y eso quién lo sabe, doctor? ¿Tiene usted cada cacho pregunta? ¿Cómo era? Tu bisabuelo, digo, ¿cómo lo recuerdas? Pues bien, yo me recuerdo del visa en la silla de ruedas de acá para allá por la casa haciendo el ruido de las balas y de la corneta que madre al verlo siempre decía conforme se pone el mejor día nos va a dar que sentir dichosas guerras.